Hola mis chicas del paraíso, yo soy su amiga lectora y autora Claudia Pérez y hoy les traigo una nueva recomendación que leí en lectura conjunta con mis amigas y he de decir nos gustó a todas. Ya vieron la portada en la presentación del vídeo y es olvidar a Ita, sí siento que lo quiero, sí me gusta, o sea la portada sí te llama, la neta. La contraportada no se la quisieron pelar, por decirlo así, es la contraportada, es bastante equis, creo que, no sé, pudieron poner otra cosa, de jodido la ciudad o así, no sé, bueno, ahí les va, Olvidar a Ita de Whitney G. Es el segundo libro que leo de la autora, el anterior fue un libro que está conformado por tres relatos de jefes, la empleada y el jefe, ya saben, muy buenos, la neta, y por eso decidí comprar este libro, ¿no? Porque, aparte estuve leyendo que lleva siempre como esa fórmula de nada de drama, o sea, el factor drama, el factor de que hay algún pedo entre la pareja que debe de haber siempre, no se alarga, ¿no? Es así como que, ah, ok, el toque de drama se resuelve sin tanta bronca, sin tanto pedo, sin alargar el asunto, y ahí les va, ¿no? Para ir a entrar en material es Lola Sinopsis, que dícese así, Olvidar a Ita, mantenda a tus amigos cerca y a tus enemigos todavía más cerca. He odiado a Rachel Dawson desde que tenía siete años. Era mi vecina de al lado y mi enemiga número uno. Y casi todas nuestras peleas infantiles acababan terriblemente mal. Me delató cuando me escapé una noche de casa para quedar con una chica, y yo la delaté a ella cuando mintió diciendo que no tenía novio. Así pasamos los años de instituto y juramos que no nos hablaríamos nunca más cuando nos fuéramos a la universidad. Y eso era lo que pensaba hacer hasta que un día, años después, apareció en la casa que yo compartía con un compañero de la facultad y me pidió que le dejara un sitio para dormir de forma temporal. Solo al convivir con ella me di cuenta de lo mucho que había cambiado todo entre nosotros y de que la línea que nunca habíamos pensado cruzar se había hecho más fácil de ignorar. ¡Ahí les va! Si crees que es juvenil, y posiblemente pero juvenil ya dándole así al 17, 18 años, porque sí tiene escenas sexuales y es erótica, entonces... ¡Ay, pero sí estoy bien bonita! ¡Ahí les va! Está escrita en primera persona, lo narran tanto Ethan como Rachel, cada uno un capítulo. Por ejemplo, la estructura es... va obviamente en el presente, donde ya están en la universidad y hay flashbacks de cómo se conocieron, de cuándo estaban chiquitos, de estas confrontaciones que tuvieron, ¿no? y empieza más o menos así. Ellos se conocen cuando tienen 7 años. Ella se cambia a... de casa, llega y es su vecina y en cuanto se ven, pues se pelean. Ella lo avienta por las escaleras, en la sota. Desde ahí se hacen enemigos, ¿no? Y desde el minuto uno se empiezan a escribir cartas. ¿Por qué? Pues no había esto del internetito de ese pedo todavía, no mucho. Y aparte tenían 7 años. Entonces escribían cartas donde se peleaban y se jalaban la trenza, pero en cartas. Y luego como eran vecinas, pues también se peleaban en la vida real, ¿no? Y como ven, pues se echaban de cabeza y demás. Pero también tenían estos periodos de tregua, por así decirlo, que no aceptaban que eran amigos, todo el tiempo fueron enemigos. Y sí se hacían cosas culeras, la neta. Ya saben, este de que me quemó mi Superman o mi Batman. Y él arrancó la cabeza a mi mujer maravilla, cosas así, de chavito. Y ya que fueron creciendo, pues con los novios, con las parejas y demás. Y con los papás, ¿no? Total, que fueron vecinos toda la vida y toda la vida se odiaron. Y todo este tiempo se escribieron cartas. Era muy estúpido, pero igual se escribían cartas, aunque vivían ahí al lado, ¿no? Total. Se van a la universidad. Y aquí viene el dato interesante, que es decir, siempre se aprende algo en los libros. Siempre. No importa, porque luego dicen que... Que es literatura erótica y cosas así, nunca falta a la gente loca. Dice que no aprendes nada más que posiciones sexuales. En los libros eróticos, ¡y no es cierto! Total. Ella se va a la universidad. Pero hace semestres en un barco. Ojo. Este modus sí existe, güey. Lo googleé. Y sí existe. Si bien ahí en la página tampoco me puse así como que investigar la raíz, porque pues no voy a irme a estudiar para allá. Este, menciona que puedes hacer un semestre en un barco y que alrededor de 150 universidades están afiliadas a este plan y chalalalala y que el barco viaja, pues por el mundo viaja por Europa, África y demás. Este, entonces sí hay esta modalidad, sí existe. Este, yo no sabía, de verdad no tenía conocimiento de... y que el mayor patrocinador es la Universidad de California. Pero muchísimas universidades de todo el país de Estados Unidos, que es donde se desarrolla la historia, están afiliadas a este... a este... pues a este plan, ¿no? de pasar un semestre en el mar. Donde, nos narra la historia, no hay wifi. Entonces, se pueden comunicar una vez que llegan a tierra, una vez que llegan a puertos, donde pues obviamente el barco, pues... y hace un montón de calor, I'm sorry. Y es así, y... y ella se va, pero se va tres años de la universidad. O sea, ella no nada más toma un semestre. Lo que nos cuenta la historia es que ella se va tres años, ¿no? Y él se queda pues estudiando, y está estudiando economía, y chalalalala, ¿no? Y él es guapísimo de París, y es súper popular, y maneja un... un carro descapotable, y no sé qué, y no sé qué, y ya saben todo el gotorreo. Y... se siguen mandando cartas. Todo el tiempo se siguen mandando cartas. Igual ya hay periodos en los que se enojan mucho con las cartas, y dejan de mandarse un rato, pero vuelven a mandarse cartas, ¿no? Y entonces se cuentan que tiene novios, y la otra le dice... de cosas, y se cuentan también sus experiencias sexuales, y... todo, se cuentan todo. Pero siempre terminan peleados, ¿no? Total. Ella decide, ya que pasó tres años en el mar, sin internet, y mensajeando, y escribiéndose con Itán, decide pasar el último año de la universidad ya en tierra, ¿no? Porque ya estuvo tres años prácticamente aislada, por así decirlo. Y llega, y pues no la recibe mi papá, porque pues el papá ya se casó otra vez, o sea, con otra esposa, ya tiene una nueva esposa, va a visitar a una amiga, con la que supuestamente iba a compartir cuarto, y la amiga le dice... Ay, no, pues no me llegó tu carta, yo ya tengo compañera de casa, y pues bye, ¿no? Él, mientras tanto, está leyendo una carta de ella, donde ella le dice, wey, tu vieja te está poniendo el cuerno, o sea, tu novia te está poniendo el cuerno, ¿no? O sea, desde hace ocho cuartas me di cuenta que tu vieja te está poniendo el cuerno, y él estaba fuera del departamento de ella, viendo por la ventana cómo efectivamente se está acogiendo a un amigo de él. No, entonces estaba así de, pinche Rachel, tenía razón, cabrón, no, total, termina con la novia, llega a el departamento, la casa que iba a compartir con un nuevo inquilino, y el inquilino literalmente quemó la casa. Se quemó la casa, y entonces necesitan buscar otra, y el amigo le dice que no se preocupe, que él ya consiguió casa, o sea, que no la haga de pedo. Y entonces se van a ver la casa nueva, la cual ya el vato pagó el alquiler del primer mes, y es la casa así, grande, con jacuzzi, con vista al mar, no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque si no mal recuerdo, está en, en, narrada la historia en California, entonces así, la playa, el jacuzzi, la terraza, mamalón, la casa así, carísima de París, el vato le dice, güey, no podemos pagar esto, ¿no? O sea, no, total, que era lo único disponible, y necesitan encontrar a otra persona para compartir los gastos, ¿no? Ya lo publicó el vato, o sea, el vato dijo, en chinga consigo otra casa, ya lo publicó el vato, lo ve Rachel, va a ver la casa, y se encuentran, ¿no? Y se dan cuenta que, que, que ahí están, uno frente al otro queriendo ella vivir en su casa. Y ahí, comienza, la historia. Está, súper divertida, está muy divertida, a mí no me gustan, yo no soy de romances juveniles, la neta, pero está, bien divertida, y lo mejor es que, te va enseñando, cómo fue su, odio, durante toda la vida, porque se conocen desde los siete años, entonces se conocen perfectamente. No les puedo contar más porque si no les voy a hacer el súper spoiler, pero de verdad, de verdad, vale la pena. O sea, no te das cuenta que es juvenil, porque sí tiene sus escenas sexuales ricas, sabrosonas, sin ser tan alargadas ni nada, tendrá unos dos o tres escenas a lo mucho. El libro tiene doscientas ochenta, doscientas noventa, trescientas páginas, ¿no? Está muy ligero, muy ágil, te lo acabas así, tiene un final súper, súper bonito, y sí, sí, leanlo, güey, la neta. No es tampoco así como que, ay, la profundidad de la historia y no sé qué, pero tiene un montón de detalles bien lindos. Y... Ay, me quedé. Este... Es de las historias que recomiendo para que... Ah, güey, estás leyendo una saga larguísima, o estás, este... Acabas de salir de una historia así súper triste, y el dramón y todo, todo cansado, o complicado, o demás. Esta, definitivamente. Esta es, este, como el tipo de historias ligeritas, ricas, no tontas, no es como, ay, es juvenil y es tonta, no, güey, la neta no. La verdad es que está, está muy, muy, muy linda. Me gustó mucho. Te ríes, la gozas, entonces, sí, leanla. Y de verdad, la leí con tres amigas, Pozolito, Tania y mi Wenz, y a las tres les gustó mucho. Entonces, si no les... Si lo lean y no les gusta, pueden venir a reclamarme. ¡Las dejo! ¡Cuídense! Nos vemos en la siguiente recomendación. Bye, bye.